¡Cumpleaños mágico! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡No, no me hagas llorar! En dos semanas nos vamos a Disney. ¡Plebes! Había esperado tanto, tanto, tanto este momento. Había planeado esto desde hace más de unos cinco meses y por fin... ¡Ay, pasó tan rápido el tiempo! Estoy muy emocionada. ¡Ahorita me van a acompañar por un pastel para mi hermana! Porque es su cumpleaños. Bueno, es su celebración de cumpleaños. Me van a acompañar a ir a buscar un lugar donde me envuelvan su regalo. Ahorita se los voy a enseñar. Es más, ustedes ya estuvieron conmigo en todo el proceso. Esto lo estoy grabando un 7 de mayo y por fin la tengo en mis manos. Miren esta hermosura. Selena, yo sé que te va a gustar mucho. Opté por yo misma envuelver el regalo. Y estoy aquí buscando el papel y todo eso. Me falta imprimir el boleto. ¡Ay, no! ¡Qué estrés! Ese es de un color horrible. Aquí hay papel crepe. Ahí están todos los papeles. Yo creo que le voy a llevar de Spiderman porque si no saben, Selena es fan de Spiderman también. Estos... ¡Mira! ¡Wey! ¡Qué hermoso! Hicimos un ticket especial. Llegué a casa de mi mamá. Me voy a poner en volver el regalo porque supuestamente ya vienen. Y esto... No me pueden agarrar con esto porque... O sea, no tiene que Selena ver que está su regalo. ¿Sí me entienden? Y miren. Estoy muy feliz. Aquí. Aquí tenía el chisme. La sorpresa. Pero bueno. Voy a ponerme a armar esto. ¡Ah! Porque, espérense. Mi cuñado mandó a hacer camisas para Air Twins. Bueno, de tres. La de Ryan McQueen para él. La de Sally para Selena. Y la mía es en mate. Ya abajo les puse las camisas. Aquí viene el ticket. No cabe en la bolsita aquí. Entonces va a tener que estar así sobre salidito. Y ya no me lo voy a poner hasta encima. Y voy a envolverlo con aquí el papel. ¡Tatán! Oigan. Calcule mal el papel. Y me hizo falta un pedazo. Pero ahí está. O sea, así de al gatazo, ¿no? Que se ve bien. Y no les enseñé el pastel. Ahí está. Pero es que hagan de cuenta. Que yo venía en el carro. Y está haciendo mucho calor. Y dije. El pastel se me va a derretir. Y de dicho y hecho. Cuando llegué. El pastel estaba como medio ladeado. Y yo de aquí iba a llegar yo a la casa. Y me quedé al refri. Entonces voy a esperar a que se enfrié un poquito. Y se los voy a enseñar. Porque está. ¡Hermosa! Ya pasó un ratito. Voy a ver el pastel. Porque la verdad. Lo vi así como que por encimita. Pero no lo abrí. Para ver. Mira que si era el pastel de la celana. Es la roca. Cuando estaba en la WWE. A la celana le encanta. Le encanta la roca. Le encanta cuando peleaba. Y es su pastelito. Güey. Está justo como yo lo quería. Es como. No es un pastel. El pastel de su cumpleaños. Más que nada. Es como de un pastel. Como de broma. Pero no veo broma. Porque a la celana le gusta. ¿Saben? Entonces. No sé. Simplemente se lo quería hacer. Y dije. En su cumpleaños le voy a dar un pastel de la roca. Y aquí está. Está delicioso. Es que nunca había probado los pasteles de esta muchacha. La encontré en Facebook. Y dije. Te necesito. Porque sus pasteles eran muy similares a lo que yo quería. Pues. Por si les interesa. Esa es su arroba en Instagram. Y Tijuana. Para que sepan qué onda. Y hace puros pastelitos así. Para que vayan a checar su Instagram. No, no, no. Es video. Es video. Ay, no más. El cevichito para la compañera. No, no. Este no es. Porque la niña quiso ceviche. Gracias. ¿Estás lista? Es que puedo esperar cualquier cosa de que sale. ¿Por qué? Está bien chido. Ay, es que no confío. No confío. Se movió poquito, pero. Se movió. Ahora. Está vivo. Ladra. Qué hermoso. Es para estar muy. Ay. Ay, mucho tiempo. Mordidas. Mordidas. Ay, me interesa el dedo. No, no, que pues. Ay, gracias. Ahora. Eso le toca a las obvias. Ahora. ¿Qué? Te las rompí. ¿Se acuenta? Rica. Regalos. 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 Que lo habrá. Una, dos. Listo. ¿Qué? Está bien. Es que ya se lo ha hecho. Ya se lo ha hecho con eso también. No ha tenido papel. Es que ya mérito, ya mérito. Ah, pero ahí está la caja buena, ¿no? No, pero hay otra caja ahí. Esta es nueva. Es otra. Es otra. ¿Tú te vas a caer? Por favor. Sí. Ay. 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 Foto. 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 ¿Cómo me dijiste que era ese problema? Cuando te dijeron que te lo chiquiaban Ah, sí, me lo chiquiaban mucho Me vienes que para nada Ah, sí, me dijeron a ver ¿Quién te dijo esto? ¿Cómo me acuerdo? Y yo sí soy Mi terminal Ah, mira Mira Y te faltó papel, güey, te pasaste Ándale Hay un perrito ahí que lo vas a damos Ay, ay, casi le picó la Es un yachi Así, todo lleno A ver Ok Espera, espera, espera Mira Mira Mira, mira Qué marido ¿Qué marido eres, papá? Escuchad Léelo El papel que traes en la mano, vamos Es el certificado de tu mochila Es el certificado Es el certificado de la autenticidad Cumpleaños mágico ¿Qué? ¿Eh? ¿Adiós? ¿Eh? ¿Qué es eso? Ay, no No, no me hagan llorar No, un chico Un chico Sí Era un dilema Era un dilema No, no se ha pasado así No, no se ha pasado así No, no se ha pasado así Se la puedes quedar Pero es de la No, no, no ¿Tú vas a poner la de Sally? Yo pongo la de Sally Y yo soy mate En dos semanas Nos vamos a Disney No, porque estás acá No, llora No, te voy a dar risas No, es que no sé qué decir Muchas gracias ¡Bravo! Que se vayan a ver Nos vamos a Disney No tengo dinero Madre Pero vamos a ir Vinimos a dejar a mi papá A su trabajo Y la Selena bajó al Seven ¿Qué te compraste? ¿De Disney? Yo ya no Ya anda viendo Qué va a comprar Ya anda viendo Qué se va a poner Ay, no, no Insoportable va a andar Ay, ya salió el ángel No te voy a blurrear Me da hueva Le cortaste A la chicha y a la roca ¿Cuántos somos? Naciste Nacieron todas las flores Y la vida del bautismo Canta Nacieron todas las flores Señores Y aquí Te amaneciendo Y a la luz El día nos dio No te voy aили de la trama No te voy a subir No te voy a subir Y aquí No te voy a subir Oh, no te voy a subir No te voy a subir Y aquí No te voy a subir Aquí me hago con muchas velas No, 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 no